¿Qué es el municipio de Nobita? ¿Qué es el municipio de Nobita? ¿Qué es el municipio de Nobita? Los retos que implica este proceso de paz son de que el gobierno nos facilite o nos garantice la priorización de estas iniciativas que están incluidas en los PDE. El reto es para mí, es como líderes, como indígenas, tenemos que tener articulado con la alcaldía, también articulado con el departamento y también algunos delegados de las nacionales para ser conociendo de confianza para el bien de nuestras comunidades. Mi mensaje de paz es de que vivamos y luchemos por un Nobita donde haya una tranquilidad y armonía para todos los grupos étnicos y sin distingo político. Gracias. Gracias. Gracias.